amigos qué tal cómo estáis bienvenido un día a mi canal en este caso vamos a reaccionar a el ladio carrion con nicky nicole nota tiene bastante buena pinta sinceramente este tema ya sabemos que el ladio carrion y nicky nicole ojitos con ellos dicho esto no olvidéis dejar vuestro like vuestra suba aquí abajo si soy nuevo en el canal y amigos que empiece el show vamos a ganar no sé qué rollo va a tener a un dando un pollo que flipas las cosas pero no es ese ritmo no con ese ritmo me matas te lo juro con ese ritmo de manda es un labios con tequila es un beso a la roca de bésame y cállate la boca tu papá me mira y piensa que me está parando quisiera tenerte en cuatro como un bachillerato como un bachillerato que te ponen cuatro de los chungos que es supongo no 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 revienta muy bien eso es muy bueno esto se va a pegar muchísimo pero se habla de fondo no pero es un mal pero un mal necesario el video me flipa así flow dividido me parece muy es como muy buena idea ¿no? en plan que esté el video dividido como cada uno como viviendo lo suyo tío me recuerda un poco a la película esta de Fan Furious tío donde salen los dos cada uno con su vida al principio la roca y no recuerdo el de transporte tío no recuerdo el nombre ahora tío siempre siempre me pasan estas cosas pero te lo juro te escapó la memoria me dijiste la verdad me dijiste la verdad y aunque tu boca se apagara que bueno el video tío hey me flipa bro la base del tema tío la base del tema me parece muy buen tema o sea lo relajado tío pero las barras buenas el ritmo bueno bro esto es un tema muy guapo como quiero escuchar eso tú me tienes mal baby yo te amelo hey tú pegarte fue el tema que es canelo ahhh jaja yo me tu boca se apagara en el yo oh que bien suena tío que bien suena este tema que locura no como cupido que bueno tío que guapo este tema tío que guapo este tema eh me ha gustado bastante me ha gustado bastante tío muy 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 buen tema wow bueno amigo espero que les guste un montón este video que lo habéis pasado genial sinceramente tenía muchísimas ganas de escucharlo es uno de los temas que están saliendo hoy que hoy hoy hay traya hoy hay traya amigo así que bueno espero que os haya gustado un montón este video este tema se han sacado un palo enorme 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 así que dicho esto no olvidéis dejar vuestro like vuestra suba aquí abajo si sois nuevo en el canal y dicho esto amigos nos vemos en el próximo video chao chau chau chau